Lo que evidencia es el deterioro de la salud mental del puertorriqueño. Antes, hace unos tiempos atrás, hace unos, dos, tres, cuatro años atrás, uno ponía una cámara de seguridad y tenía seguridad de que muchas cosas no iban a pasar. Hoy en día, lo que hemos visto es que ese detente que se logró con los vídeos de seguridad ya no existe. Hoy no solamente vienen las agresiones, sino que las matanzas vienen sabiendo las personas que los están firmando cuando van en los carros. De todas formas se detienen y matan a la persona. Así que esto lo que evidencia es que estamos en una crisis de salud mental que el gobierno tiene que atenderle a la mayor brevedad y darle tratamiento a esas personas que están desajustadas. Me parece que es perfectamente el hilo conductor que tenemos para usted, que es psicólogo. Estamos hablando de un problema de salud mental. Los tres me han hecho un puente ideal. Adelante. Margarita recientemente habló sobre la inestabilidad. ¿Cómo vamos a atender esta inestabilidad que se está viendo en agresiones en los negocios? Que no estamos hablando, aquí también se incluyen las que se dan en la calle y los que se dan dentro del hogar. O sea que hay inestabilidad en todos estos ámbitos, pero entonces tenemos que entender el contexto en el cual se da de inestabilidad socioeconómica y sociopolítica. Que es un poco lo que la doctora decía. Exactamente. Y no es para justificar la conducta, pero tenemos que entender el marco y el contexto en el cual se está dando. Donde hay un sistema de educación que está en... Donde hay un sistema de educación que está en el cual se está dando.